Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo, os traigo una partidaza y cuando digo partidaza digo una señora partidaza en el nuevo parche que bueno, han puesto cosillas de navidad, nieve y tal, nuevas armas, etc. Y en esta partida, aparte de que me tocan todas las armas nuevas, básicamente pruebo todo ahí, así que podéis ver todo aquí. Es una partida, de verdad, o sea, un late que no sé cómo es una partida normal esto. Pero bueno, el nuevo parche me ha parecido bastante chulo, la verdad, me ha gustado. Decidme en los comentarios a ver qué os ha parecido a vosotros, ya era hora de que me tiran un parche con un contenido real, ¿no? Algo que cambiaras, o sea, yo estaba jugando y decía, ¡jo, qué guay! Una casa aquí, ¿qué es esto? Y descubres un poco, hacía tiempo que no tenía esa sensación con el forne, cuando antes era bastante habitual tener esa sensación. Y bueno, la verdad, estoy contento, aún falta, pues supongo, que pongan movilidad, hagan algunos cambios. Pero en general, la verdad, si siguen así y no nos tienen aquí otros dos meses literalmente igual como han estado hasta ahora para hacer un cambio así importante, pues yo creo que estará bien. Así que nada, chavales, eso es todo, os dejo con la partida, decidme qué os parece el parche y qué os parece la partida, porque de verdad, ¿eh? Epiquísima, o sea, el final es epiquísimo. Bueno, chavales, dadle a like si os gusta el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho ya, que ayuda un montonazo, código en la tienda y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. De los primeros que llegan, pues, se aseguran jugar, eso sí. ¡Uh! ¡Un spas! ¡Oh! Chavales, es la primera es... Mirad qué bonita. Es la primera spas que me toca en un cofre de esos tochos. La primera en mi vida. Ahora ya puedo decir que me tocan spas. Ya me ha tocado en cofres normales, pescando, que me había costado, ¿eh? También encontrar en eso. Pero no puedo decir que me ha tocado un spas en todo. Maravilloso. Maravilloso, tío. En esos cofres siempre me toca una maldita pistola o, yo que sé, una UG, que no está mal el UG, ¿sabes? Pero es como... A ver, estaría bien que de vez en cuando me tocara una maldita spas, ¿no? Porque la verdad tengo una suerte relativamente buena encontrando... Encontrando cofres de esos, pero siempre me tocaba mierda. Siempre me tocaba mierda en esos cofres. Pero no ha terminado esa época de mala suerte. En este barche es lo mío. Vale. Me he tirado el blanco de 50. Y abajo tengo el... El camión, pero bueno, da igual. Vale. A ver qué hay aquí arriba. Vale. Ok. Vámonos al camión y vamos al iglú. A ver qué nos toca. Esperemos que haya peces. Es que antes he visto muchos... Muchos cubos con peces. Así que espero que haya alguno. Yo creo que esta rotación está muy bien. Porque caes ahí arriba. Tienes buen loot. Aquí bajas. Te pones full de escudo. Si te ha tocado algún escudo, pues directamente. Te pones full y guardas los escudos. Si no... Y han cambiado esto, tío. No se puede romper con eso ya. Bueno, da igual. O sea que full de escudo sales... Casi seguro. Y luego vienes aquí y te pillas cuatro veces. Es que es la polla. Es la polla. ¡Regalo! Te tocó un regalo en el cofre. ¿Qué cofre? ¡Arriba! A ver. ¡A ver! ¡Una llama! Oye, he bajado yo por aquí y no la he visto, de verdad. O sea, creo que... O sea, creo que nunca estoy concentrado en este juego, de verdad. Creo que miro demasiado el chat. Creo que no os voy a leer nunca más. En el cofre de aquí arriba era. A ver, vamos a probar. A ver qué hay. La llamita bien ricolina. El goya, pues si te toca una llama, pues como ahora, pues ya triunfas, ¿sabes? Sales a... Mamadísimo de más, además. Vale. ¿En el cofre de arriba o en el cofre de abajo? Na, 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 na. Ah, aquí está. Joder, no lo veo. ¡Oh! Vale. Full minis. Y vamos a probar el fusil de caza de nuevo. Es que siempre me ha gustado más el sniper normal que el de caza. Pero bueno. Pero bueno. Ya que lo han puesto hoy, vamos a probarlo. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vamos al iglú este. Si pillo peces, tendré que tirar algo. Supongo que tirar el fusil de asalto. Voy a tomar por saco. Entonces, ¿cómo coges lo que te dejas? ¿Cómo, Rodrigo? No he entendido. Volvió solo en los regalos. Ah... ¿Qué va? ¿Cómo que 90? ¡Eso ha ido la cabeza, perro! Me cago en la leche. ¡Uh! ¡Que me mata! Vale, vale. Nos ponemos bien. Nos ponemos bien. No pasa nada. Además, tenemos una pin aérea ahora muy rica. Me curva a tope. Pam, pam, pam. Me llevo esto. Me llevo esto. Y estas figuritas dan mucho material. Todas las que están por aquí dan bastante. Vale. Estaría bien encontrar unos cuantos pececitos más. O sea, tengo que encontrar los cubos tochos. Y aquí, ¡uh! Más peces. Solo uno. Bueno. Solo qué. ¿Este cuánto da? Es que este da madera. Esa es la figura de mierda, ¿sabes? Si es una skin de mierda, pues da una mierda de madera. ¿Es un cubo? No. No sé si también los cubos tienen como un sitio fijo. Muñecos. No lo quiero. Aquí hay algún pez. ¿Qué es eso? Un bazooka. Ahí estás. En esta partida vamos a probar el... El este cazador. Pues parece que no hay más cubos. Me parece raro, pero supongo que se han pegado aquí. Y han roto ya todos los cubos. A ver, aquí. Esto es un... ¡Uh! Lanzagranas nuevo. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo y tiro los peces? Podemos hacer eso. A probarlo, simplemente. ¡Pam, pam, pam! Yo me cuesta dar mucho. En la zona de nieve siempre me cuesta dar mucho a esto. ¡Un sub! Return. Se ha servido por tres mesacos. Mete los hechos, chavales. Muchas gracias. ¡Guapo! Se rete un montón, no te lo apoya. A Eterle, hechos ahí, chavales. ¡Tiren, piripim! ¡Venga, chavales! ¡Otro sub! ¡Venga, que ya vamos a los 400 subs! ¡Queda nada! ¡Queda nada! ¡Suscríbanse, perros! ¡Suscríbanse! ¿Qué han puesto? Pues muchas cosas, la verdad. O sea, comparado con esta temporada, han puesto muchas cosas. Ha vuelto el lanzagranadas, sí. Pero este lanzagranadas, ¿vale? Esto antes era un lanzagranadas normal. Simplemente, pues, por Navidad lo cambiaban. Y lanzaba, pues, bolas de nieve y luego explotaban. Pero ahora es el lanzagranadas de proximidad. Y han cambiado la forma. Entonces, en lugar de lanzagranadas normal como antes, ahora es eso. Sí, return. Una del muñeco de nieve. No sé el título que pondré, la verdad. No tengo ni idea. Buenas, Choco. ¿Qué tal? El dinero no raye, no rayes. No os obligo a suscribiros, ¿vale? Solamente digo, pues, a las personas que pueden, se agradece un montón que se suscriban. ¡Es de contacto! A ver. Pues. ¿Me han disparado? ¿Es de contacto? O sea, es un tipo de lanzagranadas totalmente nuevo. Entiendo. Claro, yo, como me estaba pegando antes el tío, pues, pensaba que era como el de proximidad, sin más, ¿sabes? Pues, diría que es mejor que el de proximidad, ¿o no? Bueno, no, porque el de proximidad, si había alguien aquí arriba, yo disparaba aquí, pim. Y al acercarse, al estar al lado, le daba. Entonces, era bastante fácil. Aunque para romper, supongo que sí que es mejor. Para romper cosas. ¿Esto cuánto quita? Quita relativamente poco. Supongo que este renta más solamente para eso, para romper construcciones. Vamos a ir a la zona, que estoy un pelín lejos. No veo a nadie, tío. Es solitario, sí. Es el modo normal este. Está muy crema el parche. La verdad que está muy bien, ¿eh? De verdad. ¡Oh! ¡Otra suscripción! ¡Juan se ha suscrito a mi Twitter! ¡Habies, chavales! Mucho saludo por ese Twitch Prime. Gracias por serlo en mi canal, guapo. Venga, chavales. ¡Habies por él! ¡Habies por él! ¡Que nos quedan! Oye, no ha subido el sub de return. ¡Me cago en la leche, tío! Este sí ha subido, ¿no? ¡Eh! Voy a ver si le puedo pegar mientras se acerca aquí. Este sí ha subido. Cinco subs. Cinco subs, chavales. ¿Otro más? Espera un momento. No puedo mirar. Uh, que me mato. ¡El perro muere! ¡Eh! Cuidado. ¡El fusil de John Wick! ¡No puedo probar todo! ¿Qué hago? Dios, es que en esta partida me han tocado todas las armas nuevas. ¿Qué hago? Dejo el fusil de infantería. Esa de infantería de cazador. Y voy con granadas y esto. Venga, vamos a hacerlo así. Vale. Ya hemos probado un poquito el fusil de cazador. Venga, ya está. Perfecto. Rifle de cazador, perdón. Vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. Vale, primera vez que veo hoy este arma, pensaba que estaría solamente en algún modo especial. Entonces, no, es que el... La escopeta de combate me habéis dicho que solamente está en el modo de John Wick. Y pensaba que esto también. Hmm. Ah, vale, ahora sí ha subido. Ahora sí ha subido. Venga, chavales. Cuatro subs. Cuatro subs para los 400. Venga, hombre. Venga, hombre. Que llegamos. ¡Perros, que llegamos! Lo único que está en un modo especial es la de combate. Yo quería que volviera la de combate, tío. Vale, este fusil me acuerdo que era muy bueno para llevar... Era como un híbrido entre un fusil. O sea, que era bueno de lejos. Y a la vez también servía de subfusil. Estaba bastante bien para esas cosas. Yo que siempre llevaba escopeta y una cosa como... Llevaba un sniper o un bazooka. De secundaria llevaba esto porque era muy bueno de eso, ¿no? Que servía para dar de lejos y de cerca. No me ha gustado. No me ha gustado ese tiro, ¿eh? No me ha gustado ese tiro que me has dado, amigo. No me ha gustado nada. Verga, ahora esto... No. ¡No! Bueno, no me ha dado, por suerte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cúrame con las vendas, por favor! ¡Échame una venda! Joder, nos ha spameo todas las granadas el pago este. Vale, van a pegarse, van a pegarse. Creo que es el momento de alejarnos de aquí un poco. ¡Caí otro, perros! ¡Caí otro, caí otro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vamos a alejarnos. Pausadamente, ¿vale? Porque aquí se ha armado un jaleo que flipas. Oye, ¿cómo me ha dado eso? No, ahora en serio. Eso no me podía dar. ¿Dónde está el tío? ¿Qué es eso? Lanzar granadas, tocho. Vale, vale, vale. Una SCAR también, pero bueno, la SCAR... Realmente no la quiero. No, 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 no. A ver, ¿he pillado todo bien? Sí, vale, vale. Vámonos. Voy a pillar esas minis. Uno tenía un lanzavendas, pero no sé dónde estará. Ahí está. ¿Es dónde estaba yo, en serio? No lo he visto. Y todo cegato. Vale, ahora sí. Ahora sí estamos bien. Vámonos a zona. Y listo. La que se ha armado aquí en un momento, tío. Joder. ¿Eso qué es? Un aguje, creo. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Coge el muñeco de nieve. Está rotísimo. Ya, sí, lo he probado. Ahora estoy... Es que estoy intentando probar todo lo que puedo de armas. En esta parte creo que me ha tocado literalmente todo lo nuevo. Me ha tocado. El... Fusil este de John Wick. El rifle de infantería. ¡Oh! ¡Cómo Carmen! ¡Has regalado cinco suscripciones! ¡Mételo en super hype! Bienvenidos. Bluecat. Limbelores. Rem. 060. Ana y Señor de Noche o algo así. Meterles un hype a todos, chavales. Y hemos llegado ya a los 400 subs. Muchísimas gracias, Carmen, por esos regalados. Está en el arbusto, ¿verdad? El perro ese. ¿Qué es? Franco, Franco. Franco, Franco. Carmen, Loli, 75. Gift de datier un sub. Gift de datier un sub. Franco, 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 Franco. Muchísimas gracias, Carmen. Venga, chavales. Hemos llegado a los 400. Carmen, Loli, 75. En 12 días hemos llegado a los 400. Franco, 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 Franco. Me está preocupando porque estos últimos días ha habido... Igual los últimos dos o tres días ha habido menos subs. Y digo... No sé si llegamos. Pero bueno. Para los que estéis aquí nuevos, chavales. El objetivo de este mes... Hola, Consta, ¿qué tal? Hola, London también. Eres franquista. Maravillosa pregunta. Para los que estéis aquí nuevos y tal. Este mes el objetivo va a ser llegar a los 600 subs. Nunca hemos llegado a los 600 subs. Pero bueno, nos faltan 200. Nos quedan aún dos semanas y pico para... Para llegar. Así que vamos a intentar... Darle a saco este mes. Al streaming y a ver si conseguimos llegar. Vamos a hacer sorteos. Este fin de semana vamos a hacer un sorteo de un ratón Razer de Zader. También sortearemos subs y pavitos para el Fortnite. Bueno, realmente son pavos para el Fortnite en principio, ¿sabes? Pero es una PCC de 10 euros que lo podéis gastar en... Si no queréis pavos, pues gastáis en otra cosa, ¿sabes? Así que bueno... ¿Qué arma me tiran? Pues todas las que tengo. Mira, tengo esta. La John Wick. Este lanzaba granadas que ahora explota al impactar. Y también el rifle de infantería. No, de infantería no. Joder, me confundo. Cazador. Asoma, pequeño. Asoma. Así que eso, tenemos... Nos quedan 200 subs. Son muchos, sí. Son muchísimos los que nos quedan. Pero... Confío en que podemos llegar este mes. Y romper esa barrera. También quiero saber qué significa el qué, Christian. ¿Qué significa el qué? ¿Qué significa el gift de Franco? Es un meme. Nunca habéis visto cuando... Sacaron al Tito Franco. Estoy muerto, amigos. La que me ha soltado. Nuestro amiguete. Oye, ¿por qué me pega esos hostiatos? Quita, zona. Quítate del medio, por favor. Voy a meterme al medizal y voy a curarme. Joder. Es que de verdad hay veces que vas con el spas y metes unos hostiatos que flipas. Y luego mete una mierda. Mira, tío. ¿Cómo mete esto? Un spas, tío. Esto debería reventarle la navega. Y luego me viene el tío con la táctica y me revienta dos veces. Porque me he curado. Por suerte, ¿eh? Si no. Voy a curarme. Voy a recargar todo. Y ahora la pillaré otra vez y me curo lo que me queda. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Qué tensión! Me cago en la leche. Vale. Está todo recargado, sí. ¿Podemos tirar a estos? No sé si siguen ahí arriba. ¿Se ha hecho 10 de daño? Madre mía. Estamos en la mierda. Se ha sacado en mi cubo y me ha metido un escopetazo que me ha destruido la vida. No tiene escudo ahora. What? ¿Cómo me ha puesto esa escalera? No sé cómo ha llegado desde allí. Para darme con eso, pero bueno. No, para, 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 para. Tú, quieto. Esto es algo entre yo y este señor. Estoy en la mierda. Voy a morir probablemente, pero bueno. Seis minis. Seis minis. Vale, vale. ¿Qué? ¿Aún pillo el sniper? Ah, o sí. Ahí pillo el sniper. Estamos dentro, pero... No sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Menudo late más interesante. Vale. 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 Vamos a aguantar aquí un poquito. El otro está como por aquí. A ver a quién se le cierra bien. Sí, claro. Yo si me muevo para pegarle a este, me pega el de abajo. No tenía puesto el cono. Hay que moverse para allá ahora. Voy a purar la zona. No, mejor no. Ahora que se pegan. Buena, buena, buena. Se ha hecho daño. ¡Se ha hecho daño! ¡No! ¡P90! ¿Por qué se oyen como si estuviera tirando bolazos por ahí? ¡P90! ¡P90! No, tiene peces. ¡Qué perro! ¡Uh! Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¡Cúrate, curate, curate! ¿Te voy a meter en un escopetazo de 200 o me mata? El tío está arriba. Es que tiene peces además. No sé cómo vamos a hacer esto, chavales. Tenemos que ir, tenemos que ir. ¿Recargamos esto? Lo tengo, lo tengo que recargar. No pasa nada. Queda una. Está aquí abajo. ¿What? Se ha ido abajo, el perro. Ven aquí, maldita rata. Ay, está afuera. ¡Toma! ¿Qué ha sido este late, loco? Voy a sentarme ahí. ¡Toma! ¿Querías ganar a ti del ratón, eh? Toma, ratón. ¡Toma, tima! ¡Toma, toma! Me Gracias.